La Asociación Proyecto Amelí lleva cinco años trabajando por y para los jóvenes de Alaurín el Grande y la comarca. Hasta ahora había sido una labor silenciosa, llevada a cabo por proyectos y en los institutos, donde se ha trabajado tanto con los profesores como con los padres y, sobre todo, con alumnos expulsados o con problemas. Cinco años de éxitos laborales y personales que han llevado a los responsables de Amelí a querer ampliar sus horizontes y dar a conocer su labor de manera pública a todo el municipio. Y quisieron hacerlo por todo lo alto, organizando un evento al que llamaron Jóvenes Unidos por el Arte. Días antes de la celebración de este evento, los responsables de la asociación se presentaron en rueda de prensa, explicando por primera vez de forma pública su labor. ¿Quién no ha tenido como adolescente un momento determinado en que uno ha tenido una traba, un problema, una desconfianza de sí mismo? Mi deseo con ello es darle todas las herramientas que necesiten para poder continuar y poder madurar, porque yo confío en los jóvenes realmente. Tienen mucho que enseñarnos, tienen mucho que aportarnos. ¿Quién no ha sido joven y se ha encontrado en un problema? A veces, cuando estos problemas aparecen, significa que van a madurar antes. Y a veces los estigmatizamos como niños apartados o niños que no sirven. Y yo, sinceramente, para mí, los niños son todos iguales. Todos tienen un potencial que solo tenemos que aprender a sacarlo. He disfrutado muchísimo del trabajo psicoemocional en los centros educativos, ya que el compartir con los jóvenes sus penas, su alegría, sus dificultades, me ha hecho crecer a mí misma. He aprendido muchísimo de ello. Hace aproximadamente cinco años, un grupo de profesores nos unimos en un proyecto ilusionante para llevar a la escuela la educación emocional y ayudar a los jóvenes que tenían dificultades de aprendizaje a resolver distintos tipos de conflictos psicoemocionales que presentaban y desarrollar sus capacidades para que se puedan desarrollar plenamente y expandir todo su potencial. Estamos satisfechos con los resultados obtenidos en los chavales. Algunos alumnos que estaban bastante perdidos en las clases, con problemas de todo tipo, pues lo hemos conseguido encauzar y están retomando su tarea académica con bastante éxito. Pero no estuvieron solos en este acto. Alumnos, voluntarios, profesores y otras personas que por uno u otro motivo han tenido contacto de cerca con la labor de Amelie, quisieron formar parte de su presentación en sociedad, arropando a este colectivo en cuyo trabajo creen y confían. Desde el momento que vinieron a verme y me dijeron que si podía dejar espacio en el centro de adultos para este proyecto, aunque no tenemos espacio, intentamos hacer hueco y al final conseguimos de hacer hueco y de que se haya realizado el proyecto. Lo que yo he podido percibir es que los niños mejoran muchísimo con la realización de este proyecto, que luego se reincorporan a las clases con otra actitud, cosa importantísima, para que puedan obtener su título de graduado en secundaria. Soy madre de dos alumnos del Instituto Antonio Gala. Nosotros vinimos aquí hace tres años por un traslado. Los traslados siempre son muy duros emocionalmente y para un adolescente muchísimo más. Empezaron a tener algunos problemas y gracias a Dios nos encontramos con Isabel. Ella nos dio mucho apoyo y al yo conocer la asociación Amelie que ella ha creado no podía agradecerle de otra manera sino venir y querer colaborar con ellos y ayudar en este proyecto. Yo creo que es un proyecto bastante bonito en el que a los alumnos, en esta etapa sobre todo, es una etapa bastante dura en el que muchos podemos tener muchísimas dificultades, tanto académicas como personales. Y yo creo que a todo el mundo en un determinado momento nos viene bastante bien. Yo hoy día pasé por tramos, digamos, y mira dónde estoy, en bachillerato, que le debo mucho a este proyecto y la verdad que estoy muy contenta de haber participado y orgullosa de que Isabel Romero y junto al centro educativo me haya ayudado. Este proyecto lo he visto muy emocionante porque a mí todo lo que sea emociones, es donde el hombre, la mujer de mañana, porque hoy estamos hablando en niños, pero yo soy una defensora de los niños y de los jóvenes y veo que esta asociación va a tener un apunte bueno en nuestro pueblo cuando se conozca. ¿Y qué actividad se les ocurrió a los responsables de la asociación Proyecto Amelie como presentación oficial del colectivo a la Sociedad Laurina? Como no podía ser de otro modo una actividad en la que los jóvenes eran los indiscutibles protagonistas. La llamaron Jóvenes Unidos por el Arte y bajo este interesante título unieron en la Plaza de la Legión a jóvenes de la localidad y la comarca para que mostraran y compartieran sus inquietudes artísticas. Aquí estamos felices de encontrarnos con un proyecto, Proyecto Amelie, que era un sueño. Era un sueño de hace cinco años cuando empecé a trabajar con los alumnos de los centros y en algún momento les prometí que empezaríamos a hacer cosas juntos y esta es la primera, digamos, la plataforma que hemos desarrollado para que ellos expresen. Porque lo que yo he descubierto de ellos es que tienen mucho que aportar. ¿Cómo surge la idea? ¿Sabes? Bueno, la idea surge de ver la necesidad que los jóvenes tienen de ser escuchados, de ser atendidos, de darles espacio, de en un momento determinado tanto brindarle la mano como ponerle el límite, enseñarles, pero acompañarlo con cariño, con respeto. Pues nada, estamos aquí muy contentos y muy felices por cómo está saliendo todo y la verdad es que es un orgullo para todos nosotros que se puedan realizar este tipo de actividades. ¿Qué es lo que más te atrae de esta asociación? Pues la humanidad sobre todo, porque ante todo somos generosos y nos ayudamos unos a otros. El Ayuntamiento de la localidad no quiso faltar a la cita para apoyar a esta asociación y su labor. Bueno, desde el Ayuntamiento, cómo no, apoyar este tipo de iniciativas, colaborar con la Asociación Amelí con ese proyecto tan importante que hacen y bueno, agradecer el trabajo que están haciendo en favor de los jóvenes bueno, pues una asociación que lleva muchos años ya, bueno, ellos llevan muchos años trabajando con este proyecto ayudando pues a los niños expulsados del instituto y bueno, hemos visto como el caso de Laura, que incluso está ahora mismo estudiando bachillerato y está encantada y ellos ayudan y orientan a estos jóvenes y bueno, luego la iniciativa esta de hacer este encuentro con jóvenes, clausurar el curso donde se ha dado cita pues el arte urbano y la música, pues la verdad que es una iniciativa importantísima. Y de este modo la Plaza de la Legión se llenó de jóvenes esa tarde noche, de ellos y de sus inquietudes artísticas, de ellos y de su cariño por el trabajo que la Asociación Proyecto Amelí desempeña para escucharles y darles un lugar donde poder expresarse libremente. Pues bueno, me contestó Isabel para colaborar con esta asociación que la idea que tiene es poder dar un lugar a la gente joven de entre unos 13 y unos 18 años para que desarrollen sus capacidades artísticas y a raíz de ellos se sientan mejor con ellos mismos y encuentren una posición que les haga madurar y encontrarse a ellos mismos. Yo llevo 7 años rapeando, soy rapero de aquí, de la origen, de la comarca y he venido con mi otro compañero que sentió a cantar unas 3 canciones cada uno apoyándonos los unos a los otros y esperemos que le guste mucho al público que hemos reunido aquí en la Plaza de la Legión. Es un proyecto muy interesante, me parece muy bien porque pienso que hay pocas ofertas que enfoquen a los alumnos o a la gente joven a desarrollarse artísticamente y sentimentalmente con el potencial que tienen, fuera ya de términos académicos y yo estoy perfectamente encantado con esto que estamos haciendo y con esto está el infinito y más allá. Pues yo me he dedicado a organizar la batalla también un poco con ayuda de RECA y unos pocos más, con ayuda de Isabel sobre todo, que ha empeñado mucho tiempo del suyo para ayudarnos y también rapeo, hemos llamado a bastantes chavales de la comarca para que acudan y ha venido bastante gente, la verdad. Lo que más me gusta es el empeño que pone todo el mundo para colaborar, todo el mundo que está implicado, todo el mundo a colaborar 100%. Vinieron de la asociación Amelie, vino Isabel a explicarnos todos sus proyectos, nos encantó el proyecto, nos encantó el trabajo que ella hace con los jóvenes, nosotros también hacemos por medio de la música todo ese tipo de trabajo y así y como este, como bien has dicho, este proyecto tiene, este festival tenía un montón de música, pues ofrecimos todo nuestro apoyo desinteresado en todo lo que es toda la parte musical, de la percusión, de organizar todo esto, que tenemos más experiencia en eso, siempre contando y dándole todo el protagonismo a toda la gente joven, que de eso se trataba, de darle un espacio y una... y por ahí, por los bajos, los más viejecillos y puretas, moviendo los cables para que todo funcione. Me parece totalmente necesario, imprescindible y debería de ser hasta obligatorio en todos los centros donde haya jóvenes, en una sociedad como la actual, que genera ese tipo de ansiedades dentro de ciertos jóvenes que no saben canalizarlas, que haya gente que les ayude a poder canalizar todas estas cosas por medio del arte, como estamos en este festival, o por medio de la expresión oral o de lo que hace esta asociación. Esto es una movida de libertad de expresión, cada grafitero o cada artista tiene un método de desarrollar su mente a través de la creatividad. El arte, básicamente, pienso yo que es una manera de expresarte, de soltar toda la rabia que tiene dentro. Entonces, este evento se ha hecho para gente que realmente tiene problemas en el corazón, como quien dice, y necesita expresarse. ¿Qué es lo que más te atrae de esta asociación? Pues la verdad que el respeto que hay en ella. Es lo que más me llena y lo que más me hace a estar allí. El estar con los colegas, con gente nueva, respeto, el cariño que hay. Y el grafiti es una manera de yo liberar todo lo que pienso, lo que realmente quiero. Y es un beneficio para la salud y mental, vaya, que el grafiti lo es todo. Un proyecto, el de esta asociación, interesante y beneficioso para sus chicos y chicas y para el pueblo en general, con una gran proyección, ya que se convierte en un garante del futuro al cuidar a nuestros jóvenes y procurarles herramientas y espacios en los que poder encontrarse y realizarse.